Yo nunca he estado así, si dejas malas Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, volando a enamorar Todas las ilusiones, vaga una que se dejen Al pensar que no verás, en lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas, volando a enamorar Te enredas por las noches, en tu historia quiero cantar el final Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberte hecho llegar Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberte hecho llegar